Música Estamos en la Fan Zone donde hay música, juegos, y muchísima diversión momentos previos antes del partido de la Unión Deportiva Melilla contra el Villarreal B. Vamos a ver cómo está el ambiente. ¿Cómo estás? Preparándote un poquito antes del partido, ¿no? Pues sí, la verdad que disfrutando de un evento como este, creo que es necesario para momentos como los de Melilla que estamos en ascenso, pues esto creo que anima a la ciudad y a que apoye al equipo y venga aquí a disfrutar. ¿Y cuáles son tus expectativas sobre el partido? Hombre, yo creo que la cosa está muy avanzada, está el pescado vendido, y esperemos un buen resultado, así no vamos a ganar, que pateamos, pero que esté la cosa tranquilita, no quiero sufrir hoy, que ya hemos sufrido bastante la temporada, así que hoy así va a disfrutar un poquillo, ¿verdad? ¿Esperas que por lo menos le meta otros dos goles, no? Hombre, dos, tres y los que nos faltan, si se puede hacer una goleada de escándalo, pues mucho mejor, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es simplemente amarrar resultados, que tenemos un 2-0 en casa, bueno, fuera, y ahora en casa, pues aguantarlo como sea. ¿Qué tal? De ambiente un poquito efectivo antes del partido, ¿no? Pues sí, aquí estamos tomándonos algo para ambientar para el partido, y a ver si nos da un buen resultado la Unión Deportiva de Melilla, y esperemos la victoria, vaya. ¿Y cuáles son vuestras expectativas conforme al partido? Hombre, después del resultado que nos hemos traído allí, esperemos terminarlo y pasar a la siguiente eliminatoria, y a partir de ahí, pues la gente que se llegue ilusionando, se siga sumando, y por qué no, hay que intentarlo, ¿por qué no? Y aquí también tenéis que animar a los músicos que han venido, supongo, también. Hombre, para eso se ha hecho esto, ¿no? Al final la fansón se ha hecho que no es objetivo, que la gente se vaya animando, vaya cogiendo ambiente, y ya después directamente para el campo. Ahora cuando venga el resto de los nuestros, pues ya está, ya a ver si hacemos un par de canciones las nuestras, y que la gente lo vaya escuchando. Pues nada, un mensaje de ánimo para la Unión Deportiva de Melilla. Pues nada, que a por todas, que a tope, que estamos con vosotros, que este año es el año de la ilusión, y que señores... Que este año subimos, subimos este año, sin falta. Y a darlo todo, vamos. Mucho ánimo en Melilla. Que sea el mejor partido, y que mucho ánimo. Yo soy del Melilla, y el Melilla es el mejor equipo del mundo. Sí, por supuesto, yo personalmente me he pegado el viaje desde Madrid para venir y para estar con el equipo, y son los colores de mi tierra, y al final queremos conseguir lo que todos queremos, el ascenso. Bueno, y un poquito antes, ¿no? Estar en este ambiente festivo, ¿no? Para irse preparando un poquito para el partido, para animarse, ¿verdad? Para ir preparando el cuerpo un poquito, claro. Para estar ahí animando a tope. ¿Dale un mensaje a la Unión Deportiva Melilla de ánimo? Pues nada, que jueguen lo mejor que puedan, como lo hacen siempre, y nada, que ahí estamos apoyándolo. Y que jugando bien o mal, lo importante es ganar, y al fin y al cabo, llevarnos el partido y el ascenso. Bueno, Grissom, ¿qué tal? Ya son varias veces las que vienen a Melilla a amenizar el ambiente. Sí, alguna ha venido, sí. ¿Qué nos vas a ofrecer? Una melodía nueva de beatbox, ¿no? Bueno, algo habrá, sí. Viene Durazo Lupo ahí, nos vamos a hacer algo juntos, y eso. Bueno, un placer. Esa gente de Faros TV. Nada, que me sienta a la cara porque me llame a este tipo de eventos. Yo siempre, es un gusto cantar en cualquier lado. O sea, haya una persona, ya 100, me da igual. Yo disfruto haciendo música, ¿sabes? Y un mensaje para todos, pues no lo sé. Que se lo pasen el mejor posible, que disfruten de este tipo de eventos, que hace mucha falta en Melilla. Arriba Melilla y pronto un primero. ¡Ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!